Tu palabra dice Que aunque pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Tu palabra dice El que mata, el que roba Tiene que saber que tiene su nombre inscrito en el infierno Usted sabe por qué este pueblo de Dios Se ha movido en la comunidad hoy Porque hace un tiempo la justicia de Dios le visitó Vengan, vengan, porque todo está preparado Mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino ¿Por qué es gran para dándonos bien? Para que nosotros la entendamos La gloria de Dios está en palma de arriba La gloria de Dios está en palma de arriba Dios es bueno, Dios es bueno Si usted cree en Dios, igual que nosotros Debe de meditar, confiar y vivir con la palabra de Dios Repito, puede hacerte el sordo Puede hacerte loco Lo único que no podrá hacer es ir al cielo Si no acepta el único que puede darte esa noción Usted que está aquí, escuche bien Los reinos se levantan y se caen Las personas tienen momentos de gloria Y momentos de ruina Pero la palabra de Dios permanece para siempre Hoy se abre una oportunidad aquí en esta comunidad Una oportunidad de salvación Porque dice el apóstol Pablo y el romano 3.23 Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Es decir, estábamos raídos Nos echaron fuera En este día La confraternidad de pastores de palma de arriba Con unidos a otras entidades de la comunidad Hoy estamos aquí marchando Aleluya Proclamando que Jesucristo es el Rey Y que la palabra de Dios es vida Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre están conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo Los apagamos a apagar este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre están conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo